Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Tiene que tener el sahumador prendido? ¿Cómo vamos? Bueno, entonces. ¿Les puede escribir en el grupo de sahumadoras que entren con el sahumador prendido? Por favor, es que mi celular está cargando. Ok, vamos a dar comienzo aquí a esta reunión con el grupo de sahumadoras. Y gracias, Adriana. Sin ti esto no hubiese sido posible. Gracias por traer a tanta gente maravillosa y a Daniela que la vamos a conocer. Bienvenida, por favor, presentarnos y contarnos quiénes son ustedes y quién es Daniela. Hola, ¿cómo están a todos? Yo soy Adriana. Muchas gracias, Eli, por tu invitación, por ser una chaca warme tan bonita, una mujer puente tan linda. Y por abrirnos este espacio para poder presentarnos y para poder presentar nuestro noble servicio también. Nosotras somos el colectivo Nina Catarys Ahumadoras. Y nuestra maestra de grado es Dani Luna. Es una mujer en medicina muy bonita, con alma de niña y con un corazón tan, tan grande y una sabiduría tan grande de tantas abuelitas. Entonces, te presento, Dani, querida, y muchas gracias por habernos presentado este servicio. Muy buenas tardes, queridas hermanas. Primero, de mi corazón al corazón de todas las hermanitas saumadoras que sostienen el saumo sagrado en Bolivia, honrando su camino. Ustedes, así, pidiendo por su vida, que están rezando por las mujeres y las familias de su territorio. Así, honrando a todos sus ancestros, ancestras. Me inclino ante su presencia, me inclino ante la presencia de todas las mujeres que nos están mirando. Y así, con el corazón abierto, nos compartimos con todas ustedes para acompañarnos en este tiempo sagrado. ¿Por qué se dice que es un tiempo sagrado? Porque cuando empieza todo esto de la pandemia del COVID, miremoslo como una oportunidad, una oportunidad para ir hacia adentro. Cuando te dicen, quédate en casa, tú vas a reflexionar de, quédate en casa, aquí, en tu interior. Aquí, con este humito sagrado, vamos a rezar para que te puedas ir liberando de todo aquello que ya te pesa, todo aquello que está en tu corazón. Con todo aquello que está en tu mente, que no te deja avanzar. Estos son tiempos poderosos, donde tenemos que honrar nuestro sagrado femenino. Porque tú, la que nos estás viendo, eres importante. Y porque eres hija de Madre Tierra. Y si nadie te dijo que eres diosa divina, acá te lo digo y acá, toda mi hermanita, estamos conspirando para que tú despiertes. El despertar tiene que ver con confiar en ti. Confía en el bello ser que eres. Nosotras caminamos y rezamos por el despertar de las familias. Por la protección de todos los guardianes que habitan dentro y fuera de mí. Somos una en acción. Somos una en palabra. Somos una en un solo latín de Madre Tierra. Aquí te invito a reconciliarte con tu madre. A que puedas honrar a todas tus ancestras que caminan detrás de ti. Tú no estás sola. Hay un millón y millones de mujeres y de tus ancestros y tus antepasadas que te están acompañando. Invoco a todas las ancestras que están aquí. Las invoco para que nos acompañen y nos guíen en esta bella jornada. Somos mujeres como tú que hemos decidido hacer de este oficio del saúmo sagrado un oficio, un sacro oficio. Eso hace la diferencia de lo que hacían nuestras abuelas. Nuestras abuelas ocupaban así estas cositas, ¿no? Que lo ponían en la cocina y echaban su hierbita. Lo pueden seguir haciendo. Yo les voy a dar varios secretitos para eso. Pero nosotras nos presentamos, nosotras caminamos con nuestro saumador. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros caminamos con todo nuestro poder. Aquí, nuestro centro, nuestra matriz. Y caminamos con todo nuestro poder por nuestra amada humanidad. Eso es el mensaje principal que les vengo a transmitir. Que tengan paz, que tengan calma, que confíen en sí mismos, en sí mismas. Que utilicen este tiempo no para tener miedo. Sino para ir descubriéndose cada día quiénes son. ¿Cuál es su propósito de vida? Recordarles que ustedes, cada uno de ustedes, son un tremendo poder caminando aquí en la tierra. Les recuerdo que son diosas maravillosas. Y así comparto mi palabra con la coordinadora que sostiene el grupo. Y la que de una u otra forma me abrió el camino para poder rezar en las tierras bolivianas. Calita, Bacchanti, muy buenas tardes, compañera, amiga, hermana. Les cedo la palabra. Daniela, para mí es un honor tenerlas a ustedes y quiero conocer más de su trabajo. Aquí hay personas que están entrando en este tema espiritual, pero también hay personas que están muy asustadas porque hay personas que son muy sensibles. Y sienten cosas y a veces se asustan. Y creo que esta conexión con lo que es el Saumar y lo que tú explicas del útero sagrado es una herramienta muy importante. En todo este caminar de terapias, de conferencias, creo que son cosas que son básicas para cualquier tipo de limpieza energética. Entonces, me gustaría también que Adriana hable de las personas que hacen esto, cómo es este grupo, dónde han nacido y que nos cuentes un poco de esa historia. Gracias. Adri. Habías cedido la palabra a la hermanita Carlita, que ella es la que nos puede explicar un poquito más sobre el colectivo de San Amadoras. Carlita, la palabra es tuya. Activa tu micrófono, por favor, Carlita. Y Chascañaui también. Actívalo, por favor. Bueno, gracias a ella y hermanas. Qué hermoso encontrarnos, hermoso sentirnos, vernos, aunque sea por Zoom. De verdad, es un honor poder estar aquí, junto a mis hermanas de camino, ¿no? Daniela, que es una gran maestra. Adriana, que nos abre también este espacio desde Cochabamba. Y a ti, hermanita, sí, que también reciente estoy conociendo. Lindo, lindo encontrarnos. Creo que es lo más importante, ¿no? Bueno, como decía, ¿no? La Dani, ese es un camino sagrado. Y es hermoso, ¿no? Es hermoso porque es como que el corazón te guía, nos hace encontrarnos entre todas, entre todos. Y se va entretejiendo una hermosa familia, que ya es, o sea, como una amistad sincera, ¿no? Porque no es como que un interés de, ay, voy a estar con ella porque me ayuda con mis notas, ni nada de eso, ¿no? Si no es como un interés de servir, de servir al otro, de servirnos entre todos para servir la humanidad, ¿no? Y eso es lo más hermoso, creo que es bello. Y así mismo no se ha sido conformando esta comunidad con el mismo deseo de estas warmies que tenían ese impulso verdadero de poder hacer algo para el sentir de la humanidad y del planeta. Entonces, el año 2008, Daniela se contactó conmigo a través de una hermanita que se llama Sriji, o María Angélica, y organizamos un encuentro en la Isla de la Luna, ¿no? Y fue maravilloso, fue un encuentro planetario, ¿no? Intergaláctico, ¿no? Sí, intergaláctico. Sí, fue increíble, ¿no? Fue muy fuerte, la, es como, todos estos portales nos muestran como cargas que tenemos que sanar, ¿no? Y al final, todos nosotros cumplimos como un rol de mediadores, por ahí decirlo, ¿no? Entonces, ha sido realmente muy fuerte, muy profundo, ¿no? El sentimiento, muchas hemos llorado, nos hemos sentido así como bien pesadas, han pasado cosas fuertes en nuestras vidas, en ese momento ha sido como, uno diría, wow, qué lindo la Isla de la Luna y todo, pero ha sido una purificación intensa, ¿no? Y, sí, y la verdad, la verdad es que, como dicen, ¿no? El primer año del camino, en el fuego sagrado, es aprender a la humildad, ¿no? Aprender a ser humildes. Entonces, fue como, ya, baja, baja ese ego, realmente, baja, baja. Todo lo que tienes en la cabeza y entrégate de corazón, ¿no? Tú estás aquí, no para satisfacer tu ego, ¿no? Estás aquí para satisfacer el deseo del espíritu, por ahí decirlo, ¿no? Así es. Y entender eso ha sido, pues, fuerte y, pero ha sido hermoso, porque, pues, todo el proceso espiritual, el camino que decidimos seguir, es para pulirnos, ¿no? Pulir este corazón que está lleno de, uff, de tantas cosas ásperas. Y entregarnos, realmente, al amor, ¿no? Y así mismo estamos caminando. Luego, también se han ido integrando más hermanitas. Hemos ido conociendo también más cosas, profundizando más saberes. Y este sería nuestro tercer año. Claro que la comunidad, digamos, de Zamadoras Nina Katari, como tal, el nombre, recién le hemos entregado el año pasado, o recién se ha dado, digamos, el año pasado. También retomando un poco la idea de la serpiente de fuego, ¿no? La serpiente que es como la generadora de vida, ¿no? Esa energía vital que nos mueve, que nos transmuta, que nos genera también equilibrio, nos genera fuerza, sexualidad incluso, ¿no? Justamente la isla de la luna tiene una leyenda bien bonita a partir de la serpiente. Entonces, como que todas nos hemos sentido como muy identificadas con este ser. Y hemos dicho, pues, que se llame Nina Katari también justamente en nombre de esta hermosa energía que nos ha estado acompañando, ¿no? La serpiente de fuego. Entonces, ahí nace, ¿no? El nombre de nuestra comunidad como Zamadoras, a modo también de apoyar, de invitar a más personas también a que sean parte de esto. Como ya hemos dicho, esto es un servicio, ¿no? No es algo que nos da un renombre ni nada, es un servicio para poder seguir acercándonos al espíritu, acercándonos a la Pachamama, y reencontrándonos como familia, ¿no? Que es lo que más busca el corazón. Eso sería, hermanitas. Un gran Hayaya para todas. Y pues, bienvenidas. Hayaya. Hayaya. Gracias, gracias. Adri, ¿ahora quién va a hablar? No sé, ¿qué nos quieren preguntar? Podemos estar abiertas a las preguntas. Ok. Tal vez, si podrían explicar primero, ¿cómo sabes que es bueno ser una saumadora? ¿Qué se necesita para ser una Nina Katari? ¿Cuál es la formación que da Daniela? ¿Puedo? Sí, por favor. ¿Me permites? Sí, sí. Primero, yo siempre les digo a las chiquillas, a las guarnicitas, que este es un llamado del corazón. Que a mí es la tierra que me llama. Entonces, por ejemplo, cuando una hermanita siente el llamado, yo digo, esa tierra me está llamando. Porque no tan solo nosotras, yo hago la iniciación, sino que nosotras nos comprometemos a hacer caminatas sagradas, caminatas de poder, donde caminamos en silencio y hacemos un rezo colectivo. Pero, rezamos por un solo propósito. Entonces, ahí, siempre rezamos por amor a nuestra humanidad. Y las Warmi, que están ahí, que las ven ustedes, ellas, sobre todo, ofrecen lo mejor de cada una de ellas para rezar por la familia de ellas y por todas sus relaciones. Entonces, lo primero es que el llamado es del corazón. No es que, ¡ay, qué bonita! Mira, se visten de blanco, se ponen cintos. No, eso no es. Porque esto hay que tener voluntad. Como dice la hermanita, a nosotros también se nos mueve la vida con esto. El primer reencuentro que tuvimos, terminamos todas mostrando nuestras caretas. Porque, ¡ah! Que chilena, que boliviana, que no sé qué, la historia se nos vino encima. Después, caminando, caminando, nos fuimos mirando con ojos de hermanas y nos dimos cuenta que los territorios están en nuestra cabeza porque hoy día es lo que nos conecta en nuestro corazón. Madre tierra, gran espíritu, todo lo que es, ¿no? Y los misterios de la existencia que nos juntan. Y bueno, yo voy, las inicio y ellas siguen el camino y nos estamos acompañando. Como bien decía Bachanti, ya este es el tercer año que estamos rezando ahí en la isla, ¿no? En la isla del sol. Que luego me gustaría que después las hermanitas compartieran ahí esa experiencia. Así que aquí yo no digo, no hay requisitos. Porque uno elige el camino, este camino del sacro oficio. Hay que tener voluntad, hay que tener humildad y hay que tener perseverancia. Porque aquí estamos rezando y no vamos a tener ni un premio, ni nadie nos está pagando. Tenemos que comprarnos nuestra medicina, tenemos que comprar nuestro cartoncito y lo hacemos solo por amor a nuestra tierra, a nuestra gente. Así que... Dani, ¿podrías contarnos un poco de cómo has empezado tú en esto? ¿Cómo es esa cadena de iniciaciones? ¿Dónde ha empezado? ¿Quién es la fundadora? Yo les voy a contar que yo soy mujer medicina, mi nombre de tradición es Mechica y el Huicahua. Y la verdad es que igual es como súper incómodo hablar como de mi camino, porque en general yo he hecho mi camino más bien como personal, pero también comprendo que la gente quiere saber de dónde viene este fuego y cómo lo sostengo. Entonces, llegué a México hace como ya un par de años. De hecho, yo terminé mi búsqueda de visión del Camino Rojo. Estuve 13 días en la montaña, soy portadora de Chanupa Sagrada, contarles también que soy danzante de luna. Ocho años que le danzo a la abuela Luna, a Mamakilla, y con nueve años vamos a poder traer la danza para estos territorios. Bueno, yo soy de Arica y también eso es lo que me hermana mucho con también ustedes hermanas ahí bolivianas. Y bueno, he caminado casi 10 años con el sahumador y con cuatro años de rezo y de instrucción, porque para ser sahumadora son cuatro años de... El primer año de iniciación tú caminas internamente con tu sahumador, tú te reconectas. El segundo año empezamos a subir como para empezar a limpiar las casas, empezar a sacar un poco los pichos energéticos. El tercer año ya vamos subiendo un escalón, ya empezamos a trabajar en ceremonias y todo. Y el cuarto año ya, si tú caminas este sacrificio, la abuela te da la bendición. Ahora, hoy día es un tiempo distinto y donde nosotras como abuelas tenemos que compartir la palabra en todos los medios. Esto antes no se hacía, esto era en el espacio cerrado, donde teníamos que tener una instrucción rigurosa, pero como también este es un tiempo de elevar conciencia, se requiere de poner al servicio todo lo que hemos aprendido y el camino que cada una va restando. Entonces, imagínense que ya las hermanitas que están acá, muchas de ellas, ya me están acompañando en varias caminatas y ya el tercer año de hacer rezos poderosos ahí en la Isla de la Luna, donde estaban las sacerdotisas más antiguas de nuestra tierra. Honrar también el camino de ellas, ¿no? Honrar a las mujeres de los territorios también. Entonces, yo lo primero que digo en esta sincronía es que a mí la tierra me llama. Entonces, la tierra utiliza a las mujeres de su territorio y ahí como que se conecta y caminamos. Cada abuela tiene su sello distinto. Yo, por ejemplo, en Bolivia me ha tocado caminar con mujeres solamente. Aquí en Arica yo camino con una organización que se llama Los Espíritus Caminantes. Nosotras las mujeres somos las flechas las que llevamos el sahumador y los hombres son nuestros guardianes. Pero cada territorio a mí me habla lo que la tierra necesita y lo que ustedes necesitan, sobre todo en Bolivia, necesitan que las mujeres tomen su poder, vuelvan a sí mismas para que no estén con miedo, para que ellas puedan reconocerse y para que no busquen respuestas afuera, porque cada una de ustedes tiene una tremenda y poderosa sabiduría. Que a mí me gustaría que escucharan a todas las hermanitas Alejandra, a todas las hermanitas, a Gabriela, a Chasqui que está ahí, que puedan compartir su palabra porque ellas tienen mucho que decir. Gracias, gracias, Daniela. Una pregunta. Hay personas que me están mandando preguntas diciendo ¿por qué se visten de blanco y por qué llevan ese cordón rojo amarrado? ¿Y qué se necesita para, tú decías la palabra abuela, es como un grado que se lleva al decirse abuela? Sí, bueno, primero nosotros nos vestimos de blanco porque es como la pureza del espíritu y también honrar como el camino que hicieron. Este es un fuego mechica, es de México. Las mujeres en México, desde chicas prenden el sahumador, yo les voy a decir que allá las familias prenden su sahumador y empiezan a sahumerear sus comidas. O sea, está ahí su altar y en su incienso, con su jueguito, le piden, mamá tierra, te agradecemos por todo lo que nos estás dando, por este alimento que tenemos acá, te damos gracias, cuídanos, nútrenos a toda nuestra familia, así lo hacen. Y ellas desde chicas ya tienen esta conexión. Entonces, a ver, ¿por qué nos llamamos abuela? Porque hay un camino, o sea, saquen la cuenta, subí a la búsqueda de visión, tuve mis 33 días en ayuno en la montaña. Ahí, con lo que te dan nomás con tu cobijita y alimentándote del prana y de todo lo que es, con esa humildad que uno se reconoce que no es nada, que la naturaleza lo es todo y que uno se pone a la merced de la naturaleza. Ahí, tú caminas, tu primer año, tú caminas tu humildad, son cuatro días en la montaña. El segundo día, el segundo año, son siete días. El tercer año son nueve días. Y el cuarto año son trece días. Ese es un camino que he hecho. El otro camino es danzarle a la luna. Cada año se juntan en México y en Argentina, que hoy día estoy danzando, mujeres que le rezan a la abuela en luna. Y ella, nos vestimos de blanco, y en luna llena hacemos nuestra ofrenda. En ayuno, cuatro días. Entonces, como les digo que ahí es un camino, ocho años, con nueve años, yo, a mí me encantaría tener la bendición y para poder reconectar a las mujeres y que le puedan danzar a la abuela luna. Imagínense que las mujeres se tienen que reconectar con sus ciclos sagrados. Lamentablemente, la iglesia tiene su calendario gregoriano de doce meses y eso que nos ha cortado el poder de las mujeres de conectarse con la abuela luna, con sus ciclos lunares. Entonces, es todo un camino. Por eso se llama abuela en mi tradición. Esto no es moda, esto es un camino. Bueno, y esto me ha llevado años de aprendizaje, de reencontrarme conmigo, de sanarme. ¿Saben qué? Yo, ¿por qué elegí este camino? Yo fui una mujer abusada. Entonces, el sahumador a mí me reconectó con todo mi poder. Me hizo reconciliarme con mi madre, con todas mis abuelas, con darle un lugar en mi corazón a ese abusador y agradecerle también porque gracias a él yo pude redimir mi corazón, redimir mi camino, sacralizar mi vida a un rezo. Y se los comparto con esta liviandad y sin peso porque esto ya lo he caminado. Esto no lo he olvidado, pero ya no me pesa porque esto es parte de mi vida. Así como hoy día sostengo este rezo, también he tenido que transitar otras cosas. Esto no tiene que ver con algo que somos elegidos o somos elegidas las que llevamos este camino. Bueno, todas podemos pulsar con este rezo. Y ¿saben qué? Es maravilloso porque yo tengo acá en Arica familias que, o sea, mujeres y sus hijas que caminan con nosotras. Aquí llevamos ocho años de caminata y tengo círculos en Madrid, también en España, tengo varios círculos en Chile, así que muy honrada me siento de poder estar compartiendo mi palabra acá con ustedes. Daniela, lo que estoy entendiendo entonces es un camino, ¿verdad? Y es un camino donde tú tienes que hacer estos votos y esos votos son mirarse adentro y entender también el hecho de que hay sombras que salen, hay ciertos resentires que vuelves a traerlos. Y el hecho de tener esta ofrenda que tú dices del útero es, o sea, representa el útero en realidad, ¿verdad? El somador. Tu micrófono puedes activar. Así es. ¿Y al conectarte con ese útero lo que tú dices es que al hacer este trabajo durante el primer año es ir sanando esas memorias? Así es. Y además que inconscientemente van aflorando. O sea, no es que ni siquiera tú lo decidas. Tu caminar con tu somador, porque este es un vínculo. Yo estoy aquí y ¿qué es lo que estoy haciendo? Es conectando con mi poder, con mi humildad, con todo lo que soy y elevando ahí ricos aromas al gran espíritu, a los cuatro suyos, a todo lo que es, a todas mis ancestras. Ahí miren, el humo sagrado, humito sagrado. ¿Y cómo se puede usar eso cuando hay alguien que quiere empezar, que todavía no tiene iniciación, no sabe nada y está en esta charla y quiere empezar a saumar? ¿Se necesita tener iniciación antes o puede hacerlo ya? Sí, a ver, miren, claro, aquí hay una diferencia porque, por ejemplo, en esta tradición todas ellas han recibido una instrucción. Entonces hay un traspaso de un fuego de las abuelas. Entonces hay un respaldo y un linaje. Pero, por ejemplo, permítanme, yo también, o sea, siempre me dicen a mí, no sé si aquí este tostador se conoce allá, esto lo usaban nuestras abuelas y para todas las que quieran hacer su limpia en su casa, aquí, por ejemplo, las cascaritas de ajo, ¿no? Se queman, el limón también, eso te sirve y te ayuda para que le echas un poquito de incienso y todo, para que puedas ir limpiando tus rincones de tu casa. También, para todas las mujeres, yo no sé si, para dar algunos consejos también, ¿no? Por favor, sí. El eucalipto, ¿lo conocen allá? Sí, sí, hay eucalipto. Ya, ya. Por ejemplo, para que se limpie todo esto del bicho del coronavirus que se les llama y también para espantar todas las malas vibras, pongan a hervir el eucalipto. Esto se usa de dos formas. Bueno, uno, pueden utilizar el eucalipto para echarlo a hervir y después con un, se tapan y hacen, respiran y hacen vados de eucalipto. Eso es muy bueno para el sistema respiratorio. Y lo otro también que pueden hacer con el agüita que queda del eucalipto, yo trapeo mi casa y siempre la limpieza es de adentro hacia afuera. Limpio, 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 así, vamos, limpiando, limpiando, así, así, muy limpiando y hecho todo así, que se vaya todo, que se vaya toda la mala energía y que se vaya por el mismo lugar que llegó. Ahora, atención, a veces nosotros creamos nuestra propia realidad y aquí estamos hablando de otra cosa, pero vigilen sus pensamientos, no hay peor enemigo que uno mismo, así dice la abuela, así que vigilen sus pensamientos en paz y en armonía. Entonces, no importa la forma del saumador, lo que vale es la intención y también estos elementos que tú nos estás diciendo. Si quieres tomarlo en serio, entonces puedes hacer este proceso de conectarte con este linaje al que tú haces referencia. Exacto, exacto. O sea, intuitivamente todas las mujeres traemos una memoria y una sabiduría intrínseca. Ahora, ¿saben qué? Es más, nosotros, a mí, la instrucción, por ejemplo, en México, si te prendía el saumador es que tu fuego interior estaba prendido y te inicia, o si no, no. Bueno, eso yo también lo he ido cambiando porque en realidad yo quiero que las mujeres ocupen esta herramienta. Y fíjense, cuando empiezan a caminar, muchas de ellas ya les baja información porque esto te conecta con tu memoria ancestral. La verdad es que nosotros no debiéramos utilizar ningún instrumento, no debiéramos utilizar nada porque nosotros tenemos todo el poder, pero lamentablemente todavía no despertamos. Entonces, estos instrumentos sagrados nos ayudan a reconectarnos, a recordarnos quiénes somos, que somos mucho más que el miedo, que somos mucho más que el dolor, que somos mucho más que el abuso, que somos mucho más que la personalidad. Esto no eleva. Ve que, miren, sientan la energía. Aquí es como que si tuviéramos nuestra dimensión. Nadie creería que nosotros estamos en vivo saliendo al aire. Yo aquí, aquí y mi hermanita estamos en un microcrima. Esta es otra cosa. Y hay tal vez algunas cosas que se puedan hacer. No sé, ¿qué hierbas necesitaríamos para empezar? Si es mejor tener uno de cerámica o un metálico o no importa. ¿Qué hora es mejor, Daniela? Igual me gustaría que también pudieran escuchar a mi hermanita, Alejandra. Gabriela, ¿te doy audio? A la Gabriela, que la escuchen, por favor. Ellas son unas poderosas mujeres también y que se puedan conectar con ellas, que es la medicina de su tierra. Dale, Gabi. Ya estás con Aura. Hola, muy buenas noches. Yo soy Gabriela. Estoy aquí en el colectivo Inakatari. Sumamente agradecida por este conocimiento que se me está dando y ser también un canal. Bueno, yo quería compartirles también, ya que estaban hablando del eucalipto, yo he aprovechado de hacer estos smugs, ¿no? Que son altamente recomendables, ya que solamente, bueno, las quemas con la velita y ya tienes un incienso natural hecho por ti, intencionado con tu corazón. Y es ultramente sanador. En estas épocas, como decía Dani, ayuda mucho a eliminar a las bacterias que están en el ambiente. Bueno, también comentarles, yo quería hablarles un poquito también sobre el palo santo y el peligro que se está teniendo ahorita con el palo santo. Al tener, hacer la tendencia más natural a nivel mundial, pues los bosques también están siendo afectados. Y es por eso que, no sé si podría compartir pantalla para mostrarte unas fotitos, porque creo que no todas la conocemos al palo santo en su estado natural. Sí. Sí, puedes compartir pantalla. ¿Se ve? No, no se ve, tienes que abrir todavía, no se ve ahorita nada todavía. Estás en tu computadora, abrí el archivo y haces compartir, después de abrir el archivo. Bueno, disculpar, yo también soy chacrita. Bueno, compartiéndole y ayudándole a la hermanita, nosotros tomando conciencia de lo que está pasando con el palo santo, usamos otra hierbita, todos los palitos que sean de la naturaleza para que puedan encender. Y yo siempre ocupo Ocote, que es una medicina de una resina de un árbol sagrado de México. Yo trabajo con eso también, porque honrando también la medicina de las abuelas del norte, ¿no? ¿Nadie? Bueno, creo que no puedo compartir la pantalla, soy mucha chacrita, pero me comprometo a mandarles, eran unas cuatro diapositivas. En el grupo de saberes si puedes ponerlas, tal vez, porque todos tendrían que haber entrado y ahí ven todo el mundo. Súper, maravilloso. Ahí les voy a pasar. Bueno, quería mostrarles lo que es el palo santo en su estado natural. Es un árbol que tiene, hay dos tipos de estos árboles, es uno que es amarillo y otro que es negro. El que es negro tiene, está en peligro de extinción, ya que también lo utilizan para hacer muebles y no solamente para curaciones y saumaciones en ceremonias. Y bueno, ahí también se están generando nuevas normas también en Ecuador, más que todo en Argentina, en Paraguay, justamente para proteger al palo santo, también en Bolivia y en Perú. Este, bueno, el palo santo aparece en lo que son los bosques húmeros y en los bosques secos. Aquí lo podemos encontrar en el Chaco. Es importante para todas las hermanitas y hermanos que están aquí compartiendo que seamos conscientes con nuestras formas de consumo, ya que estamos viviendo en una época muy acelerada y no todo lo tenemos a la mano. Antes nuestras maestras, nuestras abuelas tenían que caminar kilómetros, ir a reuniones de ceremonias muy grandes para poder encontrar el palo santo o el incienso, la mirra, el copal y diferentes insumos que son tan importantes para el momento de la ceremonia. Es por eso que de compromiso les diría, hermanitos, hermanitas de corazón, que sepan de dónde vienen todos sus insumos. Averigüen, sepan de qué bosques, si están afectando estos bosques en su consumo y no solamente aquí en la medicina, sino también en la forma en la que uno vive. Eso también quería compartirles, queridas hermanitas, hermanos. Y bueno, le doy la palabra a otras de las hermanas. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Eso también demuestra la impecabilidad y la conciencia que van generando nuestras hermanas. Y muchas gracias, Gaby, por tu palabra. Muchas gracias, Gaby. Puedes habilitar tu micrófono. Sí. Buenas noches, hermanitas. Mucho gusto. Mi nombre es Rocío y quería acotar a lo que decían nuestras hermanitas, Dani y Gaby, que, claro, el momento de conectarnos también con el saumo, no necesitamos, digamos, específicamente que sea solo un palo santo, no solo un copal. En realidad, todas las hierbas medicinales que tienen hermosas propiedades nos pueden acompañar para elevar nuestros rezos, ¿no? Ahí sí, tal vez, también indagar su naturaleza, entender su energía. Podemos investigar un poquito también cuáles son las propiedades de ciertas plantas que nos pueden ayudar en este rezo, ¿no? Que nos pueden acompañar. Y tenemos una infinita variedad porque a veces estamos acostumbradas solo a lo conocido o buscamos un video en el YouTube y de repente una maestra me dice, no, palo santo y copal. Y luego me siento mal porque no tengo y pienso que no sirve. Y en realidad no es así, ¿no? Incluso con otras hermanitas hablábamos esta temporada de cuarentena que nos ha costado mucho encontrar ciertos insumos. Pero cada una de nosotras, por ejemplo, en casa, tiene también plantitas, tienen hierbitas que nos acompañan. Y les cuento que en mi caso lo que he sentido es que tenía hasta plantitas ornamentales y he empezado a recolectar todas sus hojitas secas, ¿no? Y he sentido cómo las plantitas han empezado a cerrar su ciclo y como si fuera un permiso que ellas me dieran para poder usar esas sus hojas. Entonces las quemé y realmente he sentido esa conexión con la energía de mis plantitas, ¿no? También me he puesto a comer mucha fruta esta temporada y he empezado a secar así las cascaritas de los cítricos, como dice la dania, el limón, la naranja, la mandarina, ¿no? Y siempre yo considero que es bonito hacerlo como un ritual. Así como uno averigua de las plantitas, ¿no? De dónde provienen. Es muy lindo, por ejemplo, averiguar de dónde proviene mi mandarina, de dónde proviene lo que estoy comiendo. Y esas cascaritas secas también las puedo ofrendar. Y esa energía de sanación, esa energía que también nos nutre, nos acompaña en el sauna. Eso quería compartir, hermanita. ¿Y qué recomendarías tú para las personas que están empezando y qué frutas hacer secar o cualquier cáscara sirve? ¿A qué horas mejor? Claro. Bueno, en mi caso, como les decía, mi sugerencia es especialmente de los cítricos que tienen una energía muy sanadora. Además que cuando tú sientes el aroma cítrico, tiene un efecto hasta por aromaterapia que llega a tu cerebro y te hace sentir mejor porque te activa las endorfinas. Entonces, como hemos estado en una época también triste, en una temporada de miedos, en una temporada de incertidumbre, los cítricos nos acompañan muy bien en esta temporada, ¿no? Igual, como estaban hablando las hermanitas de infecciones, podemos recurrir al eucalipto, pero también podemos usar orégano, podemos usar salvia, podemos usar plantitas que tengan este efecto antiséptico que igual, no solamente al consumirlas, sino también al quemarlas en el rezo, ya llenamos el ambiente con esas propiedades medicinales, ¿no? Entonces, yo les invito a recurrir a su cocina y es increíble cómo incluso cuando tú sientes el aroma de algo que estás comiendo, por ejemplo, he quemado cascaritas de habas, les cuento, ¿no? Y, o sea, no he encontrado una información específica de las habas en el saumo, pero increíblemente el día que las he quemado me he sentido como muy nutrida, me he sentido muy fuerte, ¿no? Entonces, el contacto con el elemento que vas a utilizar es bastante importante y básicamente tu intuición es la que te dice, ¿no? No necesitamos indagar demasiado en el internet, ¿no? Nuestra intuición y nuestro sentir es el que nos va a decir qué es lo que podemos utilizar para elevar nuestro rezo en el saumo. Pero eso sí, como decía la hermanita Dani, si uno quiere hacer un camino mucho más profundo, mucho más sagrado, ahí sí nos toca, hermanitas, hermanitos, hacer una iniciación porque es algo muy respetable. Es recibir la información de hace miles de años que se transmite de generación en generación y nosotros nos convertimos en las portadoras o los portadores de esa información también. Y en el tiempo podemos acompañar a otros hermanitos que quieran seguir el mismo camino. Es muy bonito. Tengo una pregunta para ti. Aquí hay una amiga que se llama Eli que nos dice, yo no tengo penas para sanar ahora, pero en una sesión de constelaciones descubrí que mis ancestros femeninos llevaron mucho dolor. Ese sentimiento permanece en mi linaje y la realización de mis sueños y me limita a la realización de mis sueños. ¿Puedo sanar con el saumerio desde mis ancestros? Dale, Dani. Por favor. Sí, yo soy conteladora familiar. Genial. Entonces, quiero darles ahí unos pequeños secretitos. Vas, si no tienes, allá en Bolivia hay unos platitos de sauma. De sauma. Esos platitos, compren su carboncito, su hierbita y pétalos de rosa roja y rosada. Y van, en el nombre de todas sus ancestras, van a hacer una quema dulce. Van a quemar, van a intencionar con azúcar y cuando se empiece a elevar el saumo, cierren sus ojos, pongan su mano en el corazón, las dos manitos así, y tírense para atrás y llamen a todas sus ancestras, a mamá, a la abuela, a la tatarabuela, y sientan, sientan, sientan todo, 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 todo su poder. Llámenla y reconcílense con ellas. Díganle, mamá, abuela, tatarabuela, les ofrezco estos aromas dulces para que podamos sanar, las libero con amor, las honro, me reverencio entre ustedes para hacerme un buen camino. Y ahí, todas, todas nuestras ancestras van a quedar mucho más tranquilas porque van a ir sanando. Esto, háganlo las veces, hasta cuando ustedes sientan que ya es suficiente. Y como bien decía Rocío, se dan cuenta que después cuando van caminando con el saumador, toda la experiencia y esa maravilla que las hermanitas relatan, porque ellas ya empiezan a conectar, porque se conectan con los espíritus, con las debas de las plantitas. De hecho, todas las plantitas que ustedes encuentren en el camino es para su servicio. Ahí ustedes le piden a la plantita, le rezan para que puedan limpiar, curar. Ustedes se intencionan la plantita. Así que con todo el amor, mamá, y con la confianza. Gracias. Aquí me han mandado unos mensajes y me preguntan, ¿qué sugieres tú para sanar con los hijos o las hijas como mamá? ¿Cómo, perdón? Para sanar la relación con los hijos o las hijas. Si tú eres la mamá y tienes una mala relación, ¿cómo usar el saumador para eso? ¿Es lo mismo en los ancestros? Mira, de la misma manera, por ejemplo, si todas mis relaciones yo las voy a sanar con aromas dulces. Es como el criterio, ¿no? El criterio de todas las cosas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, utilizar el anís, la canela, el clavo de olor, la naranja. Nuestra abuela decían, ¿quieres tu media naranja? Búscate una naranja bonita, la partes en dos y te pones a hervir con muchas flores y te bañas los días viernes. Entonces, la naranja tiene una conexión dulce. Por ejemplo, si queremos limpiar, palqui, romero, toda ruda, ruda, hembra y macho. Esas son, de hecho, energéticamente se nota, tiro, que esas son las hierbas más complejas para limpiar y para barrer. Entonces, por ejemplo, nosotras, cuando hacemos nuestras caminatas, decimos, ¿quién va a llevar la dulce? ¿Quién va a trabajar para colocar dulzura al territorio y al rezo? ¿Y quién va a llevar las amargas? ¿Quién va a ir limpiando? Entonces, unas van limpiando y las otras van armonizando. Y como, aquí me preguntan también, ¿cómo hacemos para entrar al camino de Nina Katari? ¿Se necesita una iniciación presencial o hay que llamarte y tú? ¿Cómo funciona eso? Me están pidiendo guía. Carlita, Alejandra, pueden... Alejandra, Alejandra, te estoy dando micrófono. Activa, por favor. No, no se escucha. Carlita, Alejandra, activa su micrófono, por favor. Carlita, sí, Alejandra, ya estás. Carlita, tienes que apretar en el micrófono. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Bueno, complementando un poco lo que han ido diciendo mis hermanas de este camino. Bueno, como explicaba Carlita anteriormente, nosotros somos una comunidad que hemos empezado este camino, a transitar este camino del Salvador, ¿no? De una manera sagrada, de una manera respetuosa. Por lo cual, sí, para poder ser parte de la comunidad, tendrían que tener una iniciación. Tendrían que recibir el fuego sagrado y realmente tener el compromiso de realizar este camino. que, como lo explicaba Dani, no es inmediato y es un compromiso que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? De sanar, también de poder ayudar a transitar a la gente por sus propios caminos, digamos, ¿no? El poder ayudar a alguien en una limpieza o el crear un espacio o hacer una caminata con un peso específico, ¿no? Entonces, son formas en que nosotros también trabajamos. Perdón, es muy fuerte, un jueguito. Sóplalo, 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 para que te salga el humito. Sí. No, no lo voy a poder ahorita bajar. Pero bueno, esto no, o sea, el compromiso que nosotros adquirimos no solamente es con nosotros, no solamente es un trabajo personal que cada uno de nosotros lo viene realizando hace muchos años, sino también es un compromiso con nuestro entorno, ¿no? Con nuestras hermanas, con nuestros hermanos, con nuestros territorios, con nuestras comunidades, de poder, por un lado, seguir caminando estos caminos, seguir con el legado que nos han dejado, ¿no? O sea, viviéndolo y también transmitiéndolo. Entonces, es un compromiso de vida el adquirir y el poder trabajar con este instrumento, ¿no? Con su ahumador es el instrumento que si bien, como decían igual anteriormente, cada uno puede su ahumar en su casa y le puede poner el rezo que necesite o la intención que quiere desde la intuición, digamos, ¿no? Ya sea de limpieza, de armonizar su casa, de endulzar el momento, de las infinitas diversidades, digamos, que puede existir de acuerdo a las plantitas que utilicemos, ya tomarlo como un camino de vida y como un camino de sanación es distinto. Entonces, si ustedes sienten el llamado al trabajo con el ahumador, al trabajo del servicio, de ser portadoras del fuego, y que además no solamente se trabaja con el fuego, el ahumador trabaja con los cuatro elementos de sí mismo. Entonces, es también reconectar con la naturaleza a partir de uno de esos elementos, como es el fuego, como es el aire a través del humo, bueno, el agua, la tierra principalmente, ¿no? Entonces, eso es reconectar con la naturaleza, es reconectar con nuestros ancestros, reconectar con nosotros mismos, reconectar con el cosmos. Entonces, si sienten el llamado y el compromiso de hacer el trabajo, pues creo que todas son bienvenidas a sumarse, ¿no? Y a encender más follitos e ir caminando juntas, ¿no? Por el bien individual y colectivo de todos, ¿no? Alejandra, en Facebook nos ha mandado una pregunta y dicen, ¿cómo podríamos usar ese ahumador o el fuego para limpiar energías con exparejas, sanar relaciones tóxicas? ¿Se puede hacer eso? Sí, o sea, si bien nosotros lo podemos realizar a partir del trabajo y el camino que vamos realizando con el somador, si cada persona tiene la intención de hacerlo, obviamente pueden prender un, como decía Dani, ¿no? Un bracerito con un carboncito y obviamente entregarle el rezo y la petición de qué es lo que quieren sanar y hacer una selección de las hierbas que sean más adecuadas a eso, digamos, ¿no? Si van a trabajar un tema amoroso, bueno, primero limpien la energía de la relación, limpien toda esa parte, como eso puede ser con ruga, puede ser con salvia, con fomero, ¿no? Y después, mi consejo es que una vez que limpien toda la energía, toda la tristeza que tienen, endulcen y se carguen con hierbitas más dulces, ¿no? Como decía la Dani, con pétalos de rosa, con cascarita de naranja, con canela, obviamente copalitis, incienso, digamos, ¿no? Pero busquen, que cada persona busque, ¿no? Ya sea, en internet, también sintiendo intuitivamente con qué plantas, con qué hierbitas pueden conectar, ¿no? Pero lo recomendable sería eso, ¿no? Que si lo quieren hacer como un, como lo voy a decir, como algo más profundo, sería bueno que en todo caso alguna de las personas que conozcan que haya sido, que sea portadora del fuego les pueda hacer un, ¿sabes? ¿no? Ok. Como algo más de ofrenda y de sanación para uno mismo, sí lo pueden hacer en su casa. Ok, gracias. Evelyn dice, el humo que es producto de la naturaleza, ¿qué significado tiene? ¿Quién quiere responder esto? ¿Está humo salgado? ¿Adri? A ver. ¿Está mi micrófono? Sí. Bueno. Desde lo que siento, el humo es como las palabras que se elevan con el rezo para que arriban, ¿no? Es como que el humo lleva nuestras palabras, lleva nuestros rezos y el fuego también transmuta, ¿no? Mucha energía. Nosotros agradecemos y pedimos cosas también. Entonces, todo eso lo que va en el rezo se eleva con el, ¿no? Y como explicaba la Dani sobre el atuendo que tenemos, también representa eso, ¿no? Que nosotros somos como Chakawarmi, somos mujeres puentes, las que nos conectamos con el mundo del Hananpach y con los hermanos estelares. Entonces, ese sería mi aporte. Ok. Ok. Aquí, Kourma dice... Mira, disculpa. Mira. Si se fijan bien, aquí hay un canal. ¿Lo ven? Miren. Este es un canal. El saúmo. Se eleva, se eleva. ¿Saben qué? Cuando yo saúmereo, el humo me habla. ¿Saben? Está saliendo el saúmo un bonito color, pero está limpiando. Está limpiando. Miren, miren cómo sale. Es un canal donde nosotros le ofrecemos lo mejor de nosotras, así, a lo más elevado, a lo más alto. De mi corazón al corazón del cielo. Sí. Toda esta palabra. Por eso todas tenemos nuestro saúmador prendido, porque estamos elevando nuestra palabra. Que todo esto sea sagrado. Que todo lo que estamos diciendo se quede ya. Así como en el cielo también es en la tierra. Perfecto. Gracias. Gracias, Dani. Mi mamá no acepta que mi camino es este. Está muy asustada y piensa que es brujería. ¿Las rosas rojas y rosadas también acompañan este rezo de aceptación? Sí. Que no se preocupen. Si a mí ya me dicen bruja. Cuando caminábamos, hace cuatro o cinco años atrás, la gente aquí en mi tierra, en Erika, nos decían, es chisera, es chisera. Y ahora con el tiempo nos respetan mucho, de hecho nos piden para hacer servicios. Eso sí, por ejemplo, nosotros siempre, nuestro movimiento es un movimiento de paz. Entonces, nunca nos vamos a involucrar a un rezo, no vamos a ser parte de cosas que vayan en contra del amor. Siempre en pro del amor al servicio de nuestra humanidad. Ok. Ceci dice, ¿en qué sentido debo recorrer mi casa para sahumarla? La verdad es que yo soy una abuela que si he hecho el camino de las abuelas, también como que soy muy intuitiva. Y mi sentido, o sea, como lo he hecho desde siempre y lo he corroborado, es de dentro hacia afuera. Y siempre parto de abajo, de abajo hacia arriba, así. Por cada rincón, de abajo hacia arriba empiezo. Y siempre doy la espalda. Voy haciendo mi sahumo y doy la espalda, porque casi siempre los ataques son por la espalda, se dice. ¿El jazmín también sirve para sahumar como aroma dulce? Sí. Todas, todas las flores. Ahora, siempre es bueno dejar secar. Siempre se deja secar. Sobre todo, hay que utilizar acá las hierbitas que uno va encontrando en el camino. Rocío lo decía muy bien. Ella se conecta con todo lo que está en su casa. Y de repente se le secó una florcita, una plantita. Ahí la utilizo de ofrenda. Estoy cocinando las cáscaras del ají. Todas las cáscaras las pongo a secar y me van a servir para hacer mi limpieza doméstica. Dani, hay una pregunta que es muy recurrente estas semanas y es las presencias. ¿Qué están sintiendo presencias oscuras o que se están despertando con pesadillas las personas? Y preguntan, ¿qué podrías guiar con este tema? ¿Qué se hace? Es curioso lo que voy a decir, ¿ah? A pesar de que nosotros, yo he caminado con mujeres somereando Tierra Santa, donde hay cementerios. Y nos han tirado las puertas y se han manifestado. Pero lo primero, lo primero es sentirme protegida. Porque aquí siempre va a estar seres de la luz y seres del otro lado, ¿no? Pero según cómo nosotros vibramos es donde vamos a conectar o vamos a enganchar. Hagan sus rezos antes de acostarse, agradezcan, agradezcanse. A mí, más que rezar para afuera, es adentro. Yo me agradezco, agradezco a mis pies por todo lo que camina el día. Le agradezco a mi cabeza, ¿no? Y le digo que pare a mi corazón. Ustedes son una ofrenda, háganse su altar. También me lo enseñó una abuela. Dijo, ¿saben qué? Si ustedes quieren pedirle algo al gran espíritu, pídanselo a ustedes mismas. Porque cuando uno cree en uno mismo, automáticamente está conectado con toda la creación. Entonces, tengan un espacio donde pongan su foto, una bonita que salgan. Pongan a todas sus ancestras. Si quieren ponen ángeles, si quieren ponen hadas, duendes, lo que quieran. Y una veladora, así como lo que tengo acá. Y con eso, ustedes agradezcan su vida. Y pídanle a mamá tierra, a gran espíritu, a Dios, a lo que quieran invocar, que siempre tengan la protección de su hogar. Este es un tiempo donde hay que conectar con la espiritualidad. Porque esto, como yo les decía, son tiempos sagrados. Y hay una energía colectiva del miedo. Entonces, obviamente que vamos a estar inquietos. Por eso se dice, ¿vas a conectar con el miedo o vas a conectar con el amor? Es una, ahí, un interrogante para que se lo planteen. Ok. Me preguntaban que si puedes explicar un poco más sobre cómo usar la luna, el periodo menstrual, cómo honrarlo. Miren, hoy día yo estoy viviendo ya así literalmente el proceso de abuelita. Así que estoy en otra etapa. Pero me gustaría que las warmies que están aquí, Carlita, Lali y todo, les hablen de esa experiencia. Lo único que sí, les voy a recomendar un poco lo que yo hacía, era que en cada lunita que a mí me llegaba, mi luna es mi sangre, mi periodo menstrual, que es la única sangre que no mata, yo la ofrendaba a mamá tierra. Y cuando tenía dolores en el corazón, o cuando estaba perturbada, o cuando quería resolver un tema laboral, o con mi madre, o con mi padre, mi sangre se la ofrendaba a mamá tierra. Y le decía, mamita, yo ya no puedo, por favor, te la entrego a ti. Y ahí pasan cosas muy maravillosas. Pero que las warmiesitas ahí le hablen de cómo les va con sus conexiones de luna. Y justo eso también responde a otra pregunta que acaba de llegar, que se puede ofrendar tu sangre en el rezo. A ver, Adri. ¿Quién quiere hablar? Hola a todos. Yo solamente les puedo hablar desde mi experiencia personal, que es de donde aprendo. A mí me gusta ofrendar mi sangrecita, siempre a la tierra. Y para conectar mucho mejor con los círculos de la luna, yo lo que hago es manejar un sincronario lunar. Entonces hago un circulito y le hago 30 rayitas. Entonces dibujo las fases de la luna en cada partecita, como dividido en cuatro. Entonces empiezo a notar día uno en la luna que ha empezado mi lunita. Y voy pintando y voy escribiendo las sensaciones que he sentido ese día. Así, mes con mes, me voy dando cuenta que mis emociones se mueven también, al igual que la luna. Y mes con mes, como es un sincronario, se va literalmente sincronizando de una manera que, tal vez no podría explicar cómo funciona, pero se va sincronizando. Cada mes, los colores van poniendo de diferente manera con cada luna y mis emociones van siendo como, no repetitivas, pero sí muy similares mes con mes en cada etapa que tengo. Cuando, por ejemplo, ofrendo mi luna y tengo alguna petición en especial, lo que hago es hacer en una bolsita roja de tela, que sea de algodón, lo pongo un poquito de tabaco, lo voy rezando y cuando lo ofrendo a la tierra, lo voy quemando. Y luego las cenicitas, lo quemo y las entierro en toda la tierra y le hago un rezo más. Entonces, a mí personalmente me ayuda mucho a conocerme a mí misma, a crecer, ya digo de maneras que de repente con las palabras uno no puede decir concretamente así, así me ayuda, pero es como una reconexión vital un poco más allá de este mundo material, ¿no? Y eso es lo que podría compartirles. Y Adri, aquí hay una pregunta, si es bueno leer el libro de Luna Roja de Miranda Gray. Mira, yo no sé si es bueno o es malo, creo que nada es bueno y nada es malo en este mundo, creo que cada quien encuentra las herramientas que están en su camino, ¿no? A unas les servirá más que a otras, pero es lo que te va llegando, es lo que vas necesitando, ¿no? Y aquí preguntan también sobre la vestimenta, ¿cuál es la importancia de la vestimenta en la protección? ¿Las fajas de la cintura, de la cabeza, de qué material son? ¿Qué hace este tema? ¿Puedo, mi palabra? Primero, explicarles que nosotras nos colocamos nuestro cinto acá, no es porque sea una moda y que, oye, qué bonita, qué hippie nos vemos, no. Esto es para acallar nuestra mente. Esto, como nuestras caminatas van en silencio, y como nuestro oficio es en silencio, porque es hacia adentro, para afuera. Entonces, aquí, lo que estamos haciendo es acallar nuestro pensamiento. Y nuestra fajita acá es para tapar nuestro ombligo y también para caminar derecha, porque son pajas gruesas, entonces nos apretamos bien y caminamos así, ¿no? conexión enraizada con la tierra y enfocada hacia el cielo. Porque también, desde que hacemos nuestras caminatas y nuestro sacro oficio, somos un portal de luz. Entonces tenemos que, y bueno, y nos vestimos de blanco para ser un solo espíritu y un solo corazón. Por eso queremos ir así lo más similar posible. Y es rojo honrando también el camino de nuestras abuelas, las abuelas del norte. Aquí en Chile, las ñañitas de nuestra tierra, nuestras ancestras, también se ahuman y ellas se ponen sus trajes azules. Entonces, eso. Y una pregunta aquí, dicen, ¿qué pasa cuando ya no menstruamos y queremos también empezar este camino? ¿Hay alguna restricción de edad? No. O sea, chiquillas, yo tengo 49 años y no pasa nada. O sea, es más, cuando nosotros ya hemos dejado de recibir nuestra luna, empezamos con un ciclo maravilloso que se llama la plenopausia, la plenitud. Pero para eso también es otro camino porque nos va reconectando con nuestra sabiduría más instintiva. Así que esto no tiene edad. Como yo les digo, esto hay que, aquí, resuena en el corazón. Ok. Aquí hay otra pregunta que nos dicen, ¿podrías hablar de las diferentes energías que se mueven al sahumar? ¿Una es endulzar, otra es dulce, amarga? A ver, claro, lo que pasa es que cuando usamos medicina amarga es como la medicina, como energía así fuerte, ¿no? Como la ruda. De hecho, así es tan fácil como, por ejemplo, ustedes, ruda, embri, macho, yo no sé si tienen permiso. Ya, por ejemplo, aquí, ruda, embri, macho, yo empiezo. Así, hasta abajo. Casi nunca yo toco la cabeza porque de aquí, o sea, somos un canal de luz. Yo nunca toco la cabeza, nunca. De hecho, cuando sahumeríamos muchas veces, yo además me pongo un paño, o sea, como para protegerme, ¿no? Entonces, me paso la ruda y después de eso lo echo al fuego. Lo más probable es que si yo estoy cargada o tengo como, no sé, cargada, sí, esto va a estar seco. Entonces, eso yo también lo ofrendo al fuego. Ahí retomo de nuevo que las hierbas amargas son las que te ayudan a hacer limpieza. es como barrer. ¿Qué va a llevar red? Todo lo, las densidades. Todo lo que, muchas veces, por ejemplo, hay seres que andan ahí dando vuelta y que uno va, como va limpiando y va haciendo el camino también. Vete a la luz, vete a la luz, y ya. Están preguntando si Gabriela podría compartir la receta y cómo hacer estos amarros y qué hierbas usar. Claro que sí. Puedes usar las plantas que tengas cerca de casa, como es la ruda, el romero. Ahora que estamos en este tiempo de cuarentena, sabía bastante eucalipto. Mejor es cuando lo tienes fresca de manera que puedas unir las ramitas. Y ahí un hilo vas con un hilo que es mejor que sea de algodón, lo vas uniendo con una intención que venga de tu corazón. Traten de no amarrarlo al último y hacerle un nudo, porque ahí también estás cortando la energía. No sé si se los pueden ver, pero yo lo he pegado con un poquito de vela, pero también lo puedes unir colocándole para adentro. Y luego lo haces secar, mejor si es a la sombra, porque el sol es bastante fuerte. Y luego ya después de unos dos, tres días, depende del ambiente, el calor, ya vas a tener tu smug o tu incienso natural. puedes hacerlo, como te digo, con retama, romero, ruda, eucalipto. Yo le he puesto un poco también de copal y ya vas integrando los diferentes insumos que tienes en tu medio para poder hacer tu incienso. También quería mostrarles que no siempre, bueno, hay lo que son las cáscaras del ajo, como dijo Dani, y yo también estoy usando las cáscaras del choclito, que son bastante buenas y además huelen una delicia. Para hacer amarritos igual, o sea, las cáscaras del choclito, o en caso de que para no ponerle pita, igual pueden sacar, hacer como hilos de la chala para amarrarlo con eso, ¿no? Ok. Ahí también pueden poner flores, diferentes tipos de flores, jazmines, rosas, de diferentes colores, o violetas, según la intención con la que vayas encontrándote en el camino. Yo me voy al montículo o cuando me voy al cerro, voy encontrando y agarrando todas las plantitas siempre pidiendo permiso al gran espíritu y dejando un pedacito de mi pelito cada vez que saco una de las plantitas. Muchas gracias. Gracias. Gaby, si alguien de La Paz, porque hay varias personas aquí que están en La Paz, quiere, te puede buscar o cómo se reúnen. Claro que sí. Ya, entonces, les puedo pasar su número, me escriben o entran al grupo. Las chiquillas tienen varias bolsitas para la venta también, hacen sus cremas, sus engüentos y todo, así que es bonito que también puedan compartir la medicina. ¿Qué haces tú, Gabriela? ¿Qué fabricas? En realidad estoy en proceso, pero la que es la capísima aquí es la chío, que ella sí ya está produciendo todo lo que son cremitas y enjunjes, labiales, naturales. Yo las dejo con ella porque ella es la capísima. A ver, ¿dónde está? Que prenda su micrófono. Sí, Rocío. Hermanitos, yo soy la chío. Y con todo gusto, sí, claro. O sea, nuestra comunidad es bien bonita porque nos hemos encontrado con varias aptitudes que cada una entregan, ¿no? En este camino del rezo también. La Ale, por ejemplo, también me acompaña en ese camino, ¿no? De elaborar productos utilizando materia prima que viene de la naturaleza, ¿no? Siempre intentamos en este trabajo conectar desde todos los sentidos, respetando la energía y el espíritu de todos los elementos que nos rodean, ¿no? Y realmente, como comentábamos hace rato, se trabaja con el agua, con el fuego, con el aire, con la tierra. Y, por ejemplo, en la producción de cosmética, en mi caso, lo que yo hago es buscar a productores locales que yo estoy segura que no utilizan pesticidas ni transgénicos, por ejemplo. Y sé que también en su forma de trabajar a las plantas o trabajar otros productos, ellos ponen toda su energía amorosa para eso, ¿no? Así que todo tiene un ciclo, tiene un porqué y llega con esa energía amorosa también hacia la otra persona. Al hacer los inciensos, como dice la Gaby, siempre que se intenciona algo con tu mejor energía, ese producto siempre va a ser el mejor para cada persona, ¿no? Y en los saumeritos, en las cáscaras, en las chalitas de choclo, igual. Yo les invito a preguntar siempre ¿de dónde proviene mi alimento, no? Este choclito, ¿desde dónde ha llegado? ¿Cuánto tiempo le ha tomado esa persona a cultivar, recoger la semilla, entregarse a la tierra? El tiempo que había frío, el tiempo que había calor, ¿cómo han hecho, ¿no? Entonces, todo ese rito nos acompaña. Ok. Y preguntan si piensas que es mejor que uno crezca la planta arruda, romeros o que la compre. ¿Cuál es la diferencia energéticamente? Claro, cuando, bueno, cuando tú tienes tu plantita en tu casa, es un ser vivo que te acompaña, ¿no es cierto? Y es parte de tu familia. Entonces, si intercambias de una manera más cercana a la energía, como les comenté en mi experiencia, me ha pasado que hasta con plantitas ornamentales he podido sentirlas, no he podido sentir su ciclo. Entonces, desde ahí siempre va a ser más íntimo, ¿no? Pero tampoco está mal si lo compras. Acá nosotros en La Paz tenemos un sector que se llama la calle de las brujas, ¿no? Por ejemplo, en Alinares, y ahí tenemos muchas hermanitas que tienen grandes saberes también en el conocimiento de las plantas y ellas te pueden sugerir, aconsejar esta planta sirve para esto, para el otro. Pero ahí también viene esto de la intuición incluso de a quién le vas a comprar. Tú sientes, ¿no? Cuando una de estas hermanitas ha trabajado bien sus plantitas, sientes con qué amor está llevando porque si las está ofreciendo es porque sabe que ella va a colaborar a sanar a alguien, ¿no? Por eso está ofreciendo medicina. Entonces, tu corazón te avisa. Puedes a veces solo preguntar y comprar de quien sea, pero si quieres hacer realmente un trabajo muy íntimo, muy energético, es la invitación a trabajar con la intuición y acercarse desde el corazón. Ok, súper. Y la mezcla, aquí dice Kourmi, si mezclar una hierba dulce con otra amarga sería contradecir el rezo? Eso yo quiero a ver. Normalmente, a mí no me gusta mezclar las hierbas porque, por ejemplo, cada cosa tiene su propósito. Si en mi casa están peleando tanto y nos estamos llevando mal en la familia, lo que yo voy a hacer es endulzar la familia. ¿No? Ahora, si se siente pesada y cargada, yo lo que voy a hacer es utilizar hierba más dura y luego limpiaré, endulzaré. Generalmente, a mí no me gusta mezclar porque todo tiene que ver con la intención que uno quiera, porque lo hace. Por eso también esto es tan sagrado. O sea, por eso también esto se tiene que hacer de buena forma porque aquí estamos llamando energía. Estos son instrumentos sagrados, son instrumentos de poder. Entonces, por eso, si quieren, utilicen estas cositas, estos tostadores o esos platillos que venden. Eso es fácil y pueden comprar carboncitos que venden, que sean carbones naturales, se prende y ahí ustedes echan su hierbita y ya. Porque acá nosotros, yo ocupo el carbón natural, eso a mí me tiene que prender. ¿No? Es mi corazón, es mi paciencia, es ahí mi comunión con este sahumo. Y muchas gracias, es alta información. Quiero, tengo una pregunta, estos son, hay diferentes formas de sahumadores. ¿En qué varía la forma? Veo que las chicas también tienen diferentes, el hecho de que tenga huecos aquí es mejor. Mira, mira, aquí, este, el que yo uso en las caminatas. Ya. Esto, si tú te fijas, es nuestra, nuestro útero. así. Ya. Nuestro centro de poder. Este yo lo uso solo para caminar y este, yo tengo varios ahumadores porque uno para caminar y este es el mío, personal. Este lo ocupo para mí, este, ¿por qué? Es más fácil, este yo me lo hice. Este está con todo mi poder. Yo me, de hecho, por ejemplo, cuando tengo dolor de matriz, me enciendo mi carbón, me echo mi copal, me pongo mi pollera, me inclino y que todo el vaporcito, ahí yo estoy rezando, que me limpie el canal, ¿no? de mi centro de poder vaginal. Entonces, es muy bonito todo lo que se puede hacer con este instrumento sagrado. Y no voy a ocupar este porque este lo camino. Este es solo para mí y además, estos instrumentos nadie los toca. Nosotros los guardamos en nuestro altar y tenemos acá, miren, así, se guarda y ya saben que en la familia esto nadie los puede tocar porque es sagrado, es nuestro poder. Y para, si es que, digamos, hay una mamá que quiere limpiar a las personas que viven en la casa, ¿puede usar eso o tiene que conseguirse otro porque ese es solo para ella? Es que, lo que pasa es que ahí ya eso es parte del sacro oficio, que nosotros lo hacemos. Por ejemplo, para, o sea, yo a esto le tengo mucho respeto, no miedo, porque en realidad si uno hace la cosa conmigo es mejor. Ahora, normalmente, cuando uno va a limpiar a otro, se va a mover energía y si yo no estoy preparada, si yo no estoy en mi centro, porque este, esto es un trabajo, tenemos que estar conectadas, tenemos que estar ahí, alineando. Las chicas pueden compartir que a veces el saumador no se nos prende, a veces nosotros prendemos el saumador y los ojos, todos los ojos no están llorando y todo, no está limpiando la visión. O a veces así como, ah, ah, empezamos, empezamos, nos está limpiando nuestro canal, nuestra palabra. Ahora, menos mal, que está esto, está súper fluido, porque estamos ahí en armonía y porque hemos rezado antes, tú sabes, para entrar y para ponernos al servicio, ¿no? Entonces, es una cosa de mucha armonía sostener este instrumento. Por eso, yo les digo que háganlo como mucho más simple, no se compliquen tanto. Ok. Aquí hay una pregunta que dice, sí o sí debemos enterrar lo que queda del saumo ya carbonizado. ¿Se puede usar agua para enterrarlo o cuál sería el diálogo con el agua? Lo que la mayoría hacemos nosotros cuando terminamos nuestras caminatas a la tierra, ofrendamos a la tierra. Mamita tierra, Pachamama, te ofrendamos todo lo que no fuimos capaces de limpiar porque también nosotros somos ahí servidoras tuyas, tú por favor sella y limpia y cuídanos y protégeme. Hay una persona de Chile que me ha escrito y me dice que te pregunte si está en Chile, ¿cómo hace para iniciarse contigo? Yo estoy en Arica, así que que me busque por Facebook, yo soy Daniela Luna y así honrada de que pueda ser parte de nosotras. Tengo gente, mujeres que sostienen el rezo como las chiquillas acá están en Iquique, en Serena, en San Pedro de Atacama, así que hay varias mujeres que son portadoras del Saúl sagrado. Y en Bolivia en Bolivia con el grupo, con Adriana y con Chanti, ahí se pueden conectar con Ale, con Gabriela, con Rosy, porque ellas son una. Ok, con el comparto de Adri es suficiente para... Claro, y para ustedes, claro, con Adri y ya en una de esas, o sea, como ya puedo ir a sembrar caminatas allá y todo, vamos haciendo el camino. Genial. Dani, muchas gracias por tu tiempo. Quiero darte la más, más grande. Es que, sabes, es una energía que es tan importante y ahora hay muchas mujeres que están moviendo cosas y están sintiendo que la cuarentena es mirar hacia adentro. Y nosotros hablábamos con Adriana por eso, ¿no? Que es importante que vean que ser saumadora no significa ser nada raro, simplemente es empezar el trabajo con uno mismo. Así es. Querida, mira, antes de cerrar, cada una de nosotras va a ser una palabra, vamos a hacer una bendición. Partimos por Gabriela, Rocío, Alejandra, Liz y así. Adrienamos, Adriana, y contigo también y al final. Muchas gracias, Dani. Me gustaría comenzar con la bendición a nuestros ancestros, a nuestras ancestras, a ellas. Gracias. Rocío, hermanitas, muchas gracias, hermanitos, gracias por este acompañamiento. Yo quiero elevar mis rezos para la paz y para la armonía en nuestros corazones y en nuestras mentes toda esta temporada y que se alivien las cargas de nuestro corazón. Muchas gracias por este espacio, por este tiempo, por acompañarnos. Yo quiero elevar mi rezo para pedir por todas las palmitas que han partido, que van a partir en este tiempo, no solo en nuestro territorio, sino en todo el mundo, porque son muchos espíritus que han partido y elevarnos todo eso por ellos para que encuentren la luz y el camino que tengan que seguir una vez haciendo partir. Buenas noches, hermanas, compañeras, y pido excitarles, verles y nutrirnos de más conocimiento. Daniela, muchas gracias. Yo elevo mi rezo para todas nuestras familias, para nuestros seres amados y pues que tengamos sanidad y protección más que todo del cosmos, del universo, de nuestra Pachamama y que todos estemos protegidos de este virus, de esta pandemia y que nos proteja nuestros apos sagrados. Ayay. Ayay. Adriana. Yo leo mi rezo para para que nazca esta nueva humanidad, para que nazca con conciencia y para que se transmute todo el dolor y que haya una nueva conciencia universal que valga la pena toda esta cuarentena o más bien dicho que valga la alegría y que nazcamos nuevamente después de esto. Ayayaya. 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 ¿Va Chanti está por ahí? ¿No? Ya. Miren, este es el círculo de amor, así dando las gracias al corazón del cielo, al corazón de la tierra, a los guardianes de los cuatro suyos, al corazón de todas mis hermanas, así agradeciendo en común unión, celebrando la común unión y la unidad entre los territorios. Así, pidiendo por la liberación de todos y de todas mis hermanos y mis hermanas que despertemos conciencia, que podamos reconocer a nuestros ancestros y a nuestras ancestras, que los niños y las niñas sean felices, que los adultos mayores sean cuidados y que todas las mujeres despierten, que la familia florezca en el amor y te doy muchas gracias a ti, bella mujer, por esta escuela que está iniciando, por traernos aquí y por ser portadora de este puente para compartir nuestra sabiduría al colectivo de las mujeres ahí rezadoras de Bolivia, a todas a ustedes, muchas gracias. Daniela, yo te agradezco tu tiempo y tanta enseñanza, espero que realmente cuando esto mejore te pegamos en persona, hay un espacio abierto aquí en Cochabamba y muchas mujeres que quieren aprender de tu medicina y seguir este camino y hay varias que me están escribiendo diciendo que van a hacer un ayuno también, que ellas van a empezar este trabajo de mirarse para sanar. Gracias. Hayaya, Hayaya, Ajo Metakias, Metakias, por todas nuestras relaciones. Ok, muchas gracias, gracias por todo, las personas que quieran en la sala pueden hacerlo porque tenemos una charla en unos minutos más y gracias, muchas gracias. Gracias.